Andar la luna de marzo con el lucero en blanca Andar la luna de marzo con el lucero en blanca Iluminando el paisaje como me gusta mirarla Y este aroma de bestimias me está penetrando en almas El sol dueño de la siesta alborotando el racismo Y el mosto que ella revienta con sus ganas de ser vino Antes la cueca bien regadita, bien regadita Tiene el color de la viña bien moradita, bien moradita Y sin abajo la boca se me hacía muy bien ¡Pobrecita de la paz! Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia Pero resulta que jugó nacido de sus extrañas ¡Epa! ¡Claro, halo, halo de coña pancha de caro! Cuando me curo, me pago ¡Apulado, halo de coña pancha de caro! ¡Gracias! ¡F cubicair! ¡F蛇! 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 ¡Vamos con la otra! ¡Vamos con la otra! Pobrecita de la parra que se quedó solitaria Pobrecita de la parra que se quedó solitaria Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia Pero resulta que el jugo nacido de sus entrañas Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuyana Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuyana Antes de cueca bien regalita, bien regalita Tiene el color de las viñas, bien mordita, bien mordita Y si a veces la boca se me hace gritar ¡Fuerte el aplauso!